La Fuerza Juvenil Dominicana se lanzó a las calles este jueves para exigir justicia por la muerte del estudiante Alfredo José Cepeda, quien falleció en intento de asalto en el sector espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Así lo expresó el dirigente Chenco Acosta. Sí, la Fuerza Juvenil Dominicana hizo un comunicado exigiendo que se esclarezca el caso del compañero Juan Antonio, que fue asesinado. Y hay un video y las autoridades no han querido resolver esa situación. Les dimos un plazo el cual se venció en el día de ayer y no pudieron dar ninguna respuesta, sino algo de manera irresponsable decir de que las investigaciones se van adelantando. Nosotros, en vista de que no hemos tenido respuesta, decidimos movilizarnos y exigir de esta forma, que se esclarezca ese caso, ya que de la manera pacífica no se ha podido. No solamente en la universidad, sino en cualquier parte donde exista un núcleo de la Fuerza Juvenil Dominicana, también en los barrios estaremos exigiendo de que se esclarezca este caso, puesto de que era una persona intachable y un compañero muy representativo de nuestro grupo. Piedras, bombas, lagrimógenas, encendido de neumáticos, obstaculización de las vías, fue resultado de las protestas que, según afirma el dirigente, continuarán si las autoridades no ofrecen respuesta inmediata. NTN, Joanny Paulini